Hola, hola chicos, bienvenidos a Ella Dice. Luego de vivir un tórrido romance, hay muy pocas personas que logran seguir llevando una buena relación con sus ex y, bueno, ya ni hablar, de entablar una amistad con la nueva pareja de quien fuera su amorcito. Sin embargo, aunque suena un tanto difícil, esto es algo que se puede conseguir y varias celebridades son prueba de ello. A continuación conocerás un listado de parejas famosas que tras su separación, en lugar de distanciarse o llevar una relación de perros y gatos, eligieron mantener un contacto cordial con sus ex, al grado incluso de hacer muy buenas migas con las nuevas parejas de estos. Hoy te presentamos en Ella Dice, 6 famosos que son muy buenos amigos de las parejas de sus ex. 6. Marc Anthony de Alex Rodríguez. Cuando J-Lo y Marc Anthony se casaron, conformaron un dúo icónico. Pero tras tan solo unos años, López admitió que las cosas no estaban funcionando y que por el bien de sus hijos era mejor ya no estar juntos. Pese a ello, desde la ruptura, los famosos han mostrado una relación bastante cordial. Frecuentemente se les ve en eventos de sus hijos e incluso colaborando en pro de sus respectivas carreras. Lo mágico del asunto es que su caso va mucho más allá, pues Marc ha logrado hacer una excelente mancuerna con Alex Rodríguez, el prometido de la cantante, lo que ha hecho que sea de lo más común verlos a los tres compartiendo el rato juntos. 5. Gwyneth Paltrow de Dakota Johnson. Paltrow y el ex líder de Coldplay, Chris Martin, eran otra de nuestras parejas de ensueño hasta el 2014, cuando decidieron poner punto final a sus 11 años de matrimonio. Se cuenta que este fue un trago muy amargo para ambos, pero a pesar de ello, ahora parecen estar más unidos que nunca. Y esto es algo que podemos constatar no solo con la manera en la que llevan la crianza de sus hijos, sino también con el hecho de que ambos han incluido a sus respectivas parejas a su forma de vida. Durante el tiempo en el que Martin salió con la actriz de Dakota Johnson, esta última consolidó una bella amistad con Gwyneth, con quien en innumerables ocasiones fue captada abrazándose, riendo y en general siendo de lo más cariñosa. 4. Anna Ferres y Katherine Schwarzenegger. Chris Pratt y Anna Ferres parecen estarle haciendo la competencia a Gwyneth y Chris Martin en esto de quién se lleva mejor con la nueva pareja de su ex. Como sabes, hace unos meses estos dos actores oficializaron su divorcio, lo que a muchos nos dejó con el corazón destrozado. No obstante, desde que comunicaron su separación, la pareja siempre se condujo de la manera más diplomática, expresándose bien el uno por el otro y tratando de seguir educando juntos a su hijo de seis años. Es por ello que cuando Pratt dio a conocer que estaba en una relación con Katherine Schwarzenegger, no hubo gritos ni insultos por parte de su ex mujer. En lugar de eso, Anna fue de las primeras en felicitar a la pareja cuando estos se comprometieron, asegurando, Los quiero mucho tanto a él como a ella. Katherine es una persona maravillosa y estoy feliz de que forme parte de la vida de mi hijo. 3. Demi Moore de Emma Heming. Demi Moore y Bruce Willis fueron una de nuestras parejas favoritas de los noventas, por lo locos y explosivos que parecían todo el tiempo. Pero fue esa misma combustión la que provocó que poco más de una década después, las cosas entre ambos se fueran por la borda. Aún así, tras el divorcio, ambos actores siguieron siendo íntimos amigos y procuraron estar juntos el mayor tiempo posible para que sus tres hijas sintieran que a pesar de haberse separado, la familia seguía estando unida. Esta es una estrecha relación a la que tiempo después se sumó la nueva esposa de él, la modelo Emma Heming, pues por lo que podemos apreciar en algunas imágenes que la chica publica en sus redes sociales, considera tanto a las hijas de su esposo como a la misma Demi como parte de su familia. 2. Kony Kardashian de Sofía Richie Otra relación que incluso ha llegado a provocar hasta desconcierto es la que poseen estas dos famosas. Como sabes, durante varios años Kony fue pareja de Scott Disick. Sin embargo, pese a que concibieron tres hijos juntos, su relación siempre estuvo llena de altibajos. De modo que finalmente, hace unos años, llegó a un punto en la que ya no podían seguir adelante. Luego de la ruptura, la definitiva, porque tuvieron muchas, a él se le vinculó con varias mujeres. La última de ellas, Sofía Richie. Curiosamente, cuando Scott comenzó a salir con esta chica, la relación no fue muy bien recibida por su ex. Pero la Kardashian pronto cambió de parecer y ahora los tres conviven en armonía. Tanta que ya en un par de ocasiones se les ha visto vacacionando todos juntos como si fueran una gran familia. 1. Miranda Kerr de Katy Perry Antes de que Katy Perry entrara en escena, Orlando Bloom estuvo casado con la modelo, Miranda Kerr. La pareja unió sus vidas en el 2010 y hasta tuvieron un hijo. Pero luego de un corto tiempo, fueron otros que tomaron caminos separados. O bueno, no tan separados, porque sabemos que los ex compraron casas en el mismo vecindario de Los Ángeles para que su hijo pudiera convivir con ambos padres. Recientemente, ella volvió a contraer matrimonio y a él se le ha visto en una relación intermitente con Katy Perry. Lo curioso es que entre ambas chicas no existe ningún tipo de rivalidad y es más, llevan una muy bonita amistad. El claro ejemplo es lo que sucedió hace unos días, cuando Katy Perry asistió al lanzamiento de una línea de productos para la piel propiedad de Miranda Kerr. Tras el evento, Katy compartió una foto en donde aparecía junto a la modelo. Habló de los beneficios de sus productos y justo al final de su publicación le escribió la frase, te amo hermanita. Los ejemplos de estos famosos nos dejan un importante mensaje. Cuando las personas son lo suficientemente maduras, es posible llevar una buena relación, aún incluso con alguien que en teoría no debería ser tu amiga. Si te gustó nuestro video, dale like y no olvides suscribirte. Yo soy Liz, hasta la próxima.